y muy buenas a todos los españoles bienvenidos al canal de romadorosa bienvenidos al canal de dallas en nintendo switch sabéis que este juego lo jugué bastante cuando salió en xbox y en play 4 vale es un juego que tiene crossplay es decir que tú puedes jugar con gente de otras plataformas que tu partida se guarda de una plataforma a otra vale y vamos a ver no requiere de suscripción online y vamos a ver un momento haber empezado desde aquí atrás vale para ver un poquito los tiempos de carga cómo funciona exactamente en nintendo switch y qué tal va vale así que jugamos compañeros hace tiempo que no juego así que cazar un poco tampoco muy bestia vale por el tema pues eso que quiero ver un poco cómo funciona en nintendo switch sabéis que me gusta ver tiempos de carga ver matchmaking cómo funciona por lo menos las primeras partidas luego se veo que os gusta pues hubieren más partidas pero claro ya omitiré todo esto porque sinceramente no es necesario vale de momento la pantalla no se ve del todo nítida ni se le ven todos los brillos vale obvio es una consola inferior a las anteriores las demás pero bueno vamos a ver si es jugable vale no es como una adaptación por ejemplo como la de nintendo switch si por imenso y menos si has jugado en otras plataformas si no has jugado a ninguna y solo tienes nintendo switch para jugar vale ok pero de momento bajada de gráficos uff uff vale aquí pase temporada no uff uff en la uff madre mía mira 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 loco madre mía donde están las texturas tú vale que la armadura que llevo pues es un poco locura bueno por cierto el pack de armas que llevo de skin es de de play que por cierto igual podrían haber puesto algún par de también de texturas de o sea de skin de switch que hubiera molado a ver a ver qué tal va por aquí bueno no está mal de gente dándonos cuenta de que es crossplay vale o sea que la gente que tengo ahora mismo conectada pues ya no sólo que sea de nintendo switch sino también es de play de xbox vale de pc hay algunos y esto qué es amigos de oro y tirados van a ver esto es para pase de batalla para pase de cacería que no lo tengo vamos a buscar algún bicho vamos a buscar un bicho esto ya veis vale parece que las texturas parece que no están de todo mal daros cuenta de que también la ventaja que tiene vamos a hacer una patrulla pero uno suave sabes que yo estoy un poco desentrenado y me revientan vamos con uno gélido vamos con un por eus un escaré un escaré pangar un escaré por cierto y esto es de radiantes y un bríos al balomir y el número de restalker vale paso de estos dos de momento vamos a por unos gélidos no a uno de fuego no de fuego el desarrollo vamos con charro que hace mucho que no que no tal buscando slayers vale ahora se nota un poco menos parece ser que iba cargando poco a poco vale lo que es texturas y tal ahora parece pues que esta pantalla está un poquito más estable y a ver cuánto tiempo de espera tiene vuelvo a decir lo mismo estamos en crossplay así que no debería ser mucho problema encontrar partida de hecho ya me parece para mí que es un demasiado tiempo a preparando que hacer sería ojo ya estamos estamos entrando o no estamos entrando nunca lo sabremos si estamos o no estamos entrando vale compañero vamos dale dale venga va arrancas no arrancas ti 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 vamos a ver no sabemos que carga o no cargaba en sales 2 a ir ahora si es que no le he dado y yo esperando como un mongolito loco y yo esperando como un mongolito ala pues no sé si voy con las armas bien tú no sabemos si voy con las armas bien o no que listo soy que listo soy vale equipamiento vale estas son las de hielo no si vale son las de hielo creo vale zarpamos vamos allí venga va que falta a faltas a doblini mira tres son de x de 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 switch y uno es de pc bueno de pc o de otra plataforma por la plataforma compañeros con eso vamos a hablar venga vamos a buscarle madre mía ostras el lag tú ya han tirado la tisma ah si mira está ahí uff se ve bastante bastante mal o sea no me no me termina de convencer que queréis que os diga vale os digo no sé si me acordaré y aparte que voy con los repetidores vale libramos ostras no he puesto el ataque tú vale vale libramos hay que rodar hay que rodar que están prendiendo fuego a ver si se ve mal pero por lo menos está más fluido sabes ujú me la llevo puesta ujú me la llevo puesta vale vale no estoy haciendo focus porque como como no necesito ninguna pieza en concreto como no necesito ninguna pieza en concreto no le hago focus a nada vale doble bujo vamos a curarnos un poquito vale nos curamos nos curamos me faltan muchos brillos eh o sea no es que se vea mal 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 vale en plan insoportable pero mira espera que la cago afiada un verdadero como un verdadero mongolito no es que se vea mal en plan insoportable pero igual no es tan bien como yo me lo esperaba sabes ya que es un juego que tampoco necesita una calidad gráfica ultra ultra excepcional por cierto vamos a beber esto que no luego cambia el bicho de zona y no lo podemos como lo sabía loco como lo sabía yo que se iba vale vamos a buscarle vale a ver donde se ha metido vamos a ver por aquí no se ha acabado la pantalla vale voy a buscar por aquí abajo vamos a buscar por aquí abajo bueno en área inicial también puede ser pero te venimos de ahí a lo mejor mira los está ahí está ahí está ahí por cierto mis compañeros uno para ir con con los repetidores también igual está pillando con ganas ¿sabes? está pillando duro vale ojo la galletuna que me sacamos de llegar vale a lé a lé Venga, a ver, un poquito más de calor humano Bueno, donde calor humano Vale, me echamos calculo, ¿sabes? Vale, necesito esto, porque esto es la velocidad Y con los repetidores, la velocidad de ataque, vale, es el 90% de nuestro DPS Por eso los buffos me los estoy tirando para mí, si os estáis fijando Porque cuando cojo los buffos míos, lo que hago es pegar mucho más rápido Vale, capturado Guay, ni tan mal Ni tan mal, ¿sabes? Hemos hecho ese más, o sea, ese Vale Vale, abandono la cazaría Bueno Bueno ¿Cómo describirlo? Ha sido raro, ha sido raro O sea, noto mucho la bajada de calidad Demasiado para un juego así Y sinceramente No es desagradable como en muchos juegos Pero No me apetece, por ejemplo ¿Ves? Jugar otra partida aquí Viendo que tengamos calidades mejores O sea, si no tienes otra opción Solo tienes Nintendo Switch Vale O adelante Es buen juego Le vas a dedicar bastante horas Pero si tienes otras opciones mejores Creerme Que fijaros, por ejemplo El lag que tenemos ahora aquí Vale Uf, ahora no tanto Ahora no tanto Parece que va cargando poco a poco Vale Pero Uy, ¿estás, esto? Anda Completa la cacería escalada Pues esto no estaba antes Pero bueno, el juego ya sabes tú Que va poco a poco Pues van cambiando Poniendo cosas nuevas y tal Pero bueno No me llevo una sensación Ni agradable Ni desagradable Simplemente se nota Bastante Bastante la diferencia Que claro es que Soy fan de Switch Pero Se nota quizás demasiado La diferencia De una consola A otra A ver Sabemos las limitaciones Que tiene Pero igual Lo han recortado demasiado ¿Vale? Espero que de verdad Os haya gustado Si es así En dar Dito arriba Y no sacaréis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tienes un amigo Muy, muy guay Que dirás Tío Tienes que ver este vídeo Dices que sí O nos vemos en la siguiente Agur Perur ¿Vale?